Esta prueba es el reto más peligroso de canto nevado, no todos los caudillos la superan, pero solo ellos pueden intentarlo. Terminé con el entrenamiento, y el entrenamiento contigo. Yo creo que voy a tener que bajar hasta acá. Sí, voy a tener que bajar hasta acá y llegar aquí. Vamos a ver si tengo suerte. Vamos a viajar, estoy completando las pruebas, bueno me dejaron completar dos de tres, por decirlo así. Ahora lo único que me queda es básicamente avanzar. No se lo mueve. No se lo mueve. Lo único que voy a hacer es viajar hasta aquí. No, ¿saben qué? Primero voy a bajar hasta acá. Ahí. 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 ¡Listo! ¿Roca de qué? Ustedes no me vieron. Ustedes no me vieron. Yo no estuve aquí. Ah, una torre de control. Ahora entiendo que era lo que había por acá. ¡Ah! Ustedes no me vieron. Ustedes no me vieron. Ustedes no me vieron. Ustedes no me vieron. ¡Hijos de perra! Ustedes no me vieron. ¡Maldita torre, o sea! ¡Vaya mierda de torre! A ver, ¿a dónde me dejó? ¡Mira a dónde me dejó la puta! ¡Vámonos, amigos! ¡Otra vez a tener que bajar hasta la loma del Enzalimalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lástima, no tengo las fechas especiales. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos vemos! No les puedo salir A ver, tengo curaciones, así que podría ser No, 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 no No, 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 no Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Uff, papá Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón No negaré que esa pelea, estas peleas hacia palo descubierto Ay, como cuestan Vasija de metal por dos. Al menos lo rompía, ¿verdad? Sí. Figura animal, una de uno. Bien, de acuerdo. Era... ¿Qué? ¿Supone que ya lo puedo ir a retarlo? No entiendo, entonces. A ver, misiones en activo. Demuestra tu valentía ante los Wirak. De acuerdo, supongo que está completa. Yo pensé que eran tres misiones para hacer, pero por lo visto con que hicieras una de las tres... Alcance y sobra. Vamos a ver qué tal. Juraría que ya me lo esperaba. Pero bueno, a fin de cuentas siempre hay algo de intermedio en esto. ¿Quién diría...? O sea, que este juego le podría sacar tanto contenido en esta mente. Yo, hasta yo estoy impresionado. Ay, aunque no negaré que después armar esto en coso, madre mía, cómo voy a estar. No me quejo, por lo menos habrá contenido de sobra en el canal, eso es lo bueno. Muy bien, a ver. Tengo... No puedo creer que estoy a punto de hacerlo, pero creo que estoy a punto de hacerlo. Por lo menos tengo algo de curaciones. A ver... Mi gente me ha contado muchas historias sobre tus hazañas. Al parecer, te interesa nuestro pedazo de nieve en Corastera. Sí. Y por lo visto, solo de esta forma lograré verlo. ¿Un desafío? Por el Wyrach. ¿Tú? Debe ser una broma. ¡No es una broma, Arathach! Ya veo... Usas a la Forastera. Y si respaldas su reto, tengo que aceptarlo. Esperaba más de ti, hermana. Fuiste tú quien me prohibió ir a Tambor de Trueno, hermano. ¿Son hermanos? Esto es más complicado de lo que creía. No, es simple. Nos veremos en las figuras glaciales. Y entonces le pondré fin a esta farsa. ¡Ahh! Supongo que te debo una explicación. Sí. Supongo que sí. ¡Ahh! ¿Por qué no me dijiste que Aratak y tú son hermanos? No tenía por qué hacerlo. Me sorprende que Aratak lo desvelara ante una forastera. Debe estar furioso. Nunca he sido muy buena entendiendo a la gente. Prefiero estar con los espíritus. O sola. No quiero que pienses que nuestro peregrinaje se debe a una riña familiar. Es mucho más importante que eso. Aratak y tú. Debo decir que tienes valor para enfrentarte a tu hermano. No tengo otra opción. Piensa que soy una niña a la que puede dejar en la retaguardia. Él me privaría de mi destino. Aún así. Una parte de mí sabe que acabará perdonándome. Siempre lo hace. Dejando a un lado el drama. ¿Qué debo esperar de este desafío? Aratak y tú cazarán máquinas en las figuras glaciales. El más rápido será el vencedor. No será fácil. Hasta ahora nada lo ha sido. Cuando estés en el punto de partida. Te contaré más. Será más sencillo explicarlo al pie de las colinas. ¿Por qué creo que esto se va a ir a la mierda? Aurea, los parentescos me dan lo mismo. Quiero saber lo que hay en Tambor del Trueno. ¿Qué es el ánima? ¿El maligno? ¿Y cómo se relaciona todo con las máquinas? Pero si vamos a seguir adelante, necesito que seas honesta conmigo. Yo... ...te subestimé. Y a Aratak. No cometeré el mismo error. Te veo en las figuras glaciales. Ah, vaya viaje. Esto da pie a que va a haber un desastre. Jugarme la vida para hacerme cargo de una partida de caza Banuk. Lo que siempre había querido. Figuras glaciales. Pues, menos mal que desbloqueé el viaje hasta acá, carajo. Al menos así es más sencillo moverme. ¿Pero qué voy a cazar? O sea... Aunque podría aprovechar el truco de invocar montura. Para que le dé una paliza a los animales. ¿Qué pasa? La única cagada es que tengo poco material, eso sí. Ay, se me va a complicar otra vez, supongo. Bueno, suponiendo que esto no me destruya. O se me haga pedazos en el proceso. Bien, las figuras glaciales deberían estar ahí arriba. Sí, mujer, pero esto no va a ser sencillo. No, no, no. Forastera. Ya he superado antes retos similares. No te temo. Pero esto es una locura. No eres Banuk. No entiendes mis responsabilidades Te lo pido De cazador a cazador Retírate Entonces no dejarás ir a tambor del trueno No has visto lo que hay ahí forastera No arriesgaré de nuevo la vida de mi hermana Será mejor que empecemos Que así sea, sepultaré tu insolente reto en la Tierra ¡Ya basta! ¡Empecemos! Cazar, luchar Son costumbres de los Banuk y del desafío que les espera Escalarás las figuras glaciales por el este y Aratak por el oeste En cada senda se encontrarán con máquinas letales Cazadores del Wira Los estarán escondidos Ellos vigilarán y llamarán a máquinas que matarán Su casa los llevará desde el risco hasta el centro Donde bajarán al valle por la última presa Siempre Que caiga una presa Hay que lanzar una baliza como esta y así podremos ver su progreso Matar máquinas, lanzar globos, entiendo ¿Y el primero que lanza el tercer globo, gana? Bueno Sí Pero como aspirante Tu camino será más duro Si una de tus balizas sale después de la de Aratak Él vencerá Genial Tuviste tu oportunidad forastera Tú también La casa comienza a mi señal Ahora Muy bien Tengo que escalar esa montaña Parece que hay varias formas de subir Las pinturas en las rocas marcan las sendas Esta misión pinta de ser complicada Ok, allá vamos Dale Aloy Sube Dale 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 Muy bien. 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 Qué esempé. Muy bien. Muy bien. Departino que tiene falta. Muy bien. ¡Dos diablos! ¡El oso! ¡Dos osos! ¡Ay, qué problema! ¡Tres osos! Estás dejada, ¿verdad? Decime que estás dejada, ¿verdad? ...... ... ... ... ... ... ... ¡Vete, Aloy! ¡Vete! ¡A ver! ¡Vete! ¡Aloy, la puta madre! 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 ¡Ay, la puta madre! ¡Aloy, 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 la puta madre! Acepto mi lugar detrás de ti en la cacería Ningún cazador volverá a subir a Tambor del Trueno Esa senda solo es para la caudillo Y para mí No estoy en posición de pedir favores Pero me gustaría acompañarte Y a mi hermana Tal vez se te permita Pero solo si haces lo que yo diga No Solo si haces lo que yo diga Tambor del Trueno aguarda Hay un campamento en su base Se llama Gran Muesca Nos vemos cuando estés lista Caudillo De un hit O sea, de buscadora A valiente A caudillo Y a no sé qué más Ay, por Dios Y un arma como la de Aratac Supongo que es el equipamiento de los caudillos Y ahora a Gran Muesca Nada me impedirá llegar a Tambor del Trueno Ah, un corazón De garra helada Ay, por Dios Señores Una lanza de hielo Bárbara Ay, por favor A ver, veamos En inventario A ver Atuendos Que tengo nuevo Eh, a ver Guardabosques Tormenta Carja Este no No es Eso sí O sí A ver Caja de tesoros Listo Atuendos Oh Un atuendo de coso No está mal A ver Vamos a ver Si puedo poner Creo que tengo Escarcho entre los dientes Escarcho entre los dientes A ver A ver A ver A ver Que le puedo poner A ver Que tengo Eh Muy raro 27 al hielo A ver 25 al hielo Y resistencia Cuerpo a cuerpo 28 Al frío 27 28 Bueno Estamos en una zona De frío Así que Me tenés frío Y después Hace la corrupción 13 de sigilo 27 al frío Listo Por lo menos Tengo buena resistencia Al frío Con esta Me sirve No es el atuendo Más resistente Del mundo Pero por lo menos Debería aguantar Creo yo Después podríamos Intentar modificar Este y darle Resistencia Al frío También Pero bueno Como para variar Un poco el atuendo Mientras todo Eh Bien Artesanías Que puedo fabricar Ahora Bolsa A ver Beso de ardilla Uff Todavía tengo Para mejorar Media bolseada De cosas A ver Uff Papito querido Inventario Una lanza Lanza de hielo Libera un poderoso Ataque de lanza hielo Poca distancia Caso un granada De daño congelante Y se puede modificar Está bien Está bien Después lo probaremos Por lo menos Voy a Estoy contento O sea Literalmente Estuvimos en una pelea Con tres Fucking Osos Osos De nieve De la Sanchola A ver Donde quedamos Al final Garra heladas Claro Tenía sentido A ver Madre de la Parra De maole O sea Literalmente Ha sido una pelea Y aún me quedan Un montón De cosas Para hacer En este juego Por favor No sé Como mierda Haré La verdad Me falta Sabotajes El Epsilon Será este Acaso Será Acá Este Epsilon Se ve Distinto A los Otros Por lo menos Los Otros Tenían Forma Triangular Caldero Y todo O sea De 100 Caldero Y todo Ay como me duele la cabeza Carajo Se nota que me da una buena Trovada A ver Veamos Que tal Por suerte Se ha mantenido Y bueno Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Suscribirse Y nos estaremos viendo Próximamente En el próximo episodio De Ores Un Cerdón En el Frio Salvaje La verdad Que me está encantando O sea Literalmente Tiene una dificultad De la mierda Me hicieron Un pedazo De solo Estar No me puedo quejar El juego Vale oro Oro vale Ante todo Y lo que va Pasando Porque madre mía Esto está De loco Está De locos De locos De locos O sea Bueno Vamos a ver Vamos a Pero bueno Espero lo vamos a ver Próximamente Muchas gracias Bye bye